¡Hola y bienvenido al canal de Tony! ¡Como me gustan los trenes! ¡Vamos a jugar a Train Station! Continúo con los contratos de Charlie y nada más y nada menos que el contrato número 14. Pascua no culmina antes de que construyamos una estación resplandeciente para que todos la vean y se unan a nosotros en nuestro jolgorio. ¡Que sean orgullosos, que sean gratilocuentes, que sean cobardes! ¡No me importa! Porque yo, el gran cumplidor, Charlie, sé cómo corregir cada error de la naturaleza humana y te prometo, hay un increíble pozo de valentía, compasión y sabiduría de todos los que conozco. ¡Construye la estación! ¡Deja que vengan y míralo por ti mismo! ¡Qué alegría desborda, Charlie! Construye la estación de Pascua en la estación de Charlie. Necesito 2.500 vidrios, 2.000 ladrillos y 3.000 clavos para recibir 2.800 puntos de experiencia y esa estación de Pascua. Primero mandaré 1.000 cristales, ya tengo 1.571, preparo trenecito para Charlie. Por ejemplo, la eléctrica NS Class 1000, con todos estos vagones de vidrio, que acumularían hasta 10.000. Voy a mandársela, tardará 5 minutos, 50 segundos en llegar a esta estación internacional, pero luego de volver a estar en mi estación 3 horas. También hay que enviarle ladrillos, ya tengo 1.600, pues con 400 vasquechotas, formando la BBO 1.070, más estos estupendos vagones de ladrillos, toma Charlie, 400 yo creo que serán suficientes, a la bola, te mando 500 y ya me darás el resto. Y el último recurso que tengo que mandar, 2.600 clavos, preparo nuevo tren para mandarle la PRRGG1, con todos los vagones de clavos, hola, no te voy a mandar 13.000, pero sí, 2.600 y que te apañes. En unos 6 minutos han llegado a la estación de Charlie Mix trenes, dejo 1.100 de vidrio, quedo a la espera de los otros dos trenes, tiene que entrar por la izquierda el que lleva primero los ladrillos, ya tengo 2.671 de cristal, ahí se acerca despacito ese eléctrico BBO 1.070 para dejar 550 ladrillos y faltaría solo que entré el tren de clavos y así poder construir esa magnífica estación de Pascua. Está quedado un poco fea la estación de Charlie, pero bueno, da igual, si luego desaparecerá y no volveré a poder entrar. Ahí llega el tren, 2.860 clavos, puedo construir la estación de Pascua y darán además 500 puntitos de experiencia. Ahí hay hueco. Y bueno, ahora ya no veo dónde estaba el hueco, pero ahí no, ahí a la derecha era. Ahí, venga. Va a terminar de construirla para terminar el contrato número 14, llevarme la experiencia y la estación de Pascua que voy a colocar en mi estación, por supuesto. 82 pasajeros a la hora, a ver dónde te coloco, espera un momentito, que además voy a quitar estos edificios canijos que hay aquí. Y así tener espacio, estos canijos fueron de otra misión, lo quito. Dejo hueco para esa estación de Pascua, está llena de chocolatito. Rico, rico y con fundamento. Y con ello se lanza el contrato número 15 de Charlie. ¿Estás familiarizado con la encantadora costumbre de enviar deseos de Pascua a tus amigos y familiares? Siempre me pregunto por qué. ¿Por qué solo estamos enviando a los amigos y parientes? Estoy convencido que los extraños lo ofrecerían aún más. Además, escribir amables palabras y crear imágenes de buen corazón en la cabeza de uno ayuda a cultivar nuestra dulzura más interna, la abierta y la humanidad. Tal es el poder de una palabra tierna en un pedazo de papel enviada con la mejor intención, ¿verdad? Tienes toda la razón, Charlie. Hay que enviar vagones UTA a la estación de Charlie por tres internacionales al menos 30 para recibir 20 gemas y un montón de experiencia. Tengo los 10, voy a utilizarlos todos y necesito locomotora. A ver, ¿alguna eléctrica de 10 vagones? Por ejemplo, la D-Bach Class 128, la SJ Class RC mejor, porque esa azulita y roja pega con el verde. Envío todos los vagones a Charlie y a un montón de vecinos. ¡Que los disfruten! ¡Hay que mandarlo tres veces! Seis horas después, voy a mandar la última tacada de vagones UTA. Tanto a Charlie como a mis vecinos internacionales. Ahí la tengo, hijo, relleno de pasajeros. ¡Y allá va! Dentro de seis minutos estará en la estación de Charlie. Visito ya la estación de Charlie el Chocolatero. Dejo el dinerito, se suman los vagones UTA y completo. El contrato 15, 2.900 puntos de experiencia, 20 gemas que me llevo para desbloquear el contrato número 16. ¡Has aprendido mucho durante tiempo conmigo! ¡El gran y sábelo todo, Charlie! Estoy muy satisfecho con tu progreso. Ahora ya sabes que emociones, energías y desafíos representan la Pascua. Y también sabes cómo hacer frente a cualquier dificultad que puedas encontrar. ¡Ajá! He preparado un regalo especial de despedida para ti. Todavía tiene que ser terminado, así que... ¿Por qué no me ayudas antes de irme, muchacho? ¡Claro que sí! Estoy orgulloso. Voy a enviar vagones trans de vuelo, enviar vagones leyenda de ladrillos, a la estación de Charlie por trenes internacionales, 3.000 puntos de experiencia y una locomotora estupenda de vapor que tira de ocho vagones. Lo mejor sería enviar los de fuel, aunque... La leyenda de ladrillos se puede comprar, quería que era solo por gemas. También se puede comprar con dinerito de 24.050. Tengo el almacén lleno, lo vacío un poquito. Aunque voy a ver si tengo los trans de fuel. Seguramente no, porque... Son de poco... Por ciento... Míralo de cero y los he vendido todos. ¡Oh! Valen 2.900, aún así tengo que ir a vaciar el almacén. Ahora que he conseguido hueco, me he decidido si enviar los trans de fuel o los vagones leyenda de ladrillos, que aunque mejor mandarlos, leyenda que son de cargamiento de 100% ladrilleros, compro dos, el máximo eran seis, con dos me conformo, para qué cargar más. Ahora sí, hay que montar un tren nuevo. Por ejemplo, la DRGSVT-137, diesel que tira solo de dos vagones. Pues venga, los leyenda de ladrillos, os ha tocado viajar... Hacia... La línea internacional de Charlie, e incluso de casa, se la mando también a mis vecinos, con dos ladrillitos para cada uno. Ya hay señales en la estación de Charlie, para descargar los ladrillos, pero lo que se suma son los vagones. ¡Fenómeno! Contrato 16 terminado, 3.000 puntos de experiencia, una locomotora que tira de ocho vagones, y ya la voy a necesitar para el último contrato que me pide Charlie, la Ester Wells. Voy a montar esta Ester Wells, porque posiblemente necesite en ese último contrato el set. Así que, como es de ocho, dos de cada de estos vagones de chocolate para enviárselo a Charlie y a los vecinos. Y ahora vemos que pide ese contrato número 17. Y último de Charlie. Me atrevería a decir que el tren de chocolate es una dulce recompensa en sí misma, pero tengo algo más para ti, amigo mío. ¿Puedo llamarte amigo, verdad, Tony? Gracias, eso me hace muy feliz. Disfruta de tu set Ester Sweetness, mientras añado los últimos toques a tu recompensa final, y será final, porque no nos volveremos a ver, amigo. Has aprendido todo lo que tenía para enseñarle, y ahora debo retirarme a otras personas, otro mundo y otros achaques. ¡Hasta la vista, campeón! ¡Gracias, Charlie, por todo! Hay que enviar el set Ester Sweetness a la estación de Charlie por tres internacionales dos veces, ya la he mandado la primera, 3.100 puntos de experiencia y un gran vagón de vidrio. Me esperan al final de todo esto. Ya se realizó el primer viaje, ¡vamos con el segundo! ¡Hay que mandar ese 3 Ester Sweetness! ¡Qué bonito es este tren! Lleno de chocolate, por favor, que pase por mi casa y deje un montoncito. ¡Ay, qué rico! ¡Venga, que va la segunda! Y en la estación de Charlie, descargamos el tren con un montón de variantes de chocolate para completar el último contrato. 3.100 puntos de experiencia y ese vagón de cristal... ¡Ya no tengo más tareas para ti, Tony! ¡Las has cumplido todas! ¡Buen trabajo y hasta siempre! ¡Gracias, Charlie! Muy buenos contratos, muy buenos logros y es el cristal ese Ester, 650% de bonificación alucinante. Es el momento de despedir a Charlie, yo lo haré como se merece, coger unas magdalenas, un buen tazón de chocolate y a disfrutarlo. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando, investigando y coleccionando trenes en Trenestation. ¡Hasta luego!